Muchas felicidades y bienvenidos queridos hermanos y hermanas a este su programa Pastores con Olor Ovejas. Vamos a meditar la palabra junto el Evangelio de esta semana, pero también vamos a hablar de la Sagrada Familia de Nazaret y nuestras familias hoy en día. Y también hermanos y hermanas podemos hacer ese resumen de este año 2020 que pasa. Quédense ahí con nosotros en sintonía en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Gracias una vez más queridos hermanos y hermanas por su sintonía en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Felicidades a cada uno de ustedes, felicidades también a toda su familia. Nos ha nacido el Salvador, el Señor nuestro Dios. Hoy estoy acompañado de un hermano y amigo, el Padre Franklin Camacho. Padre, bienvenido. Muchas gracias Padre por la invitación. También gracias a ustedes por sintonizar siempre su programa Pastores con Olor Ovejas. Y también le deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que realmente ese año nuevo sea próspero y que podamos salir de esa situación del virus, la pandemia. Que no crezca, sino que desaparezca. Pues como de costumbre vamos ahora a reflexionar, leer la palabra de Dios, este Santo Evangelio y también a reflexionar sobre ella. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 2, versículos 22 al 40. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María a su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clavada a la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te trapasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Era una mujer muy anciana, de jovencita, había vivido siete años, casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Era costumbre de la familia, la Sagrada Familia de Nazaret, esta peregrinación al Templo de Israel. Y claro, cuando llegan, precisamente lo que estamos viendo en la pantalla, cuando llegan, se cumplen las promesas de los profetas. Y también se cumple esa promesa cuando el mismo Simeón levanta al niño. Ahora, Señor, puede dejar a tu siervo y se en paz. Van al templo. Todo el mundo llevaba un cordero, un cabrito. Ellos simplemente llevan el niño. Y también, como eran de bajo recurso, pues llevaban dos palomitas para sacrificarla, como era costumbre. Y por su sencillez, una familia humilde, sencilla. Si hubiese sido una familia de esas nobles, pues lleva otro animal. Pero llevaron esas palomas. Y el niño también que hace alusión al cordero. Ese cordero inmolado. Ese cordero de Dios que Jesús. Ese cordero que no va a abrir la boca. Y como cordero llevado al matadero, incluso cuando va a ser después sacrificado. Perdonando a todos y dando a todos la gracia de su redención por medio de ese sacrificio. Ese niño Dios también es el que ha venido a salvarnos. Ese es el niño Dios que ha venido a liberar de su pueblo de tantas oscuridades, de tantas situaciones, muchas veces de pecado, de situaciones de sufrimiento y de dolor. Príncipe de la paz. Así es padre. Y también llama mucho la atención como concluye este evangelio. O sea, se ve la obediencia de la familia de Nazaret. Una familia que cumplía con la ley. Concluye el evangelio diciendo que cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor. La ley de Moisés. Pues entonces volvieron a Galilea. A la ciudad de Nazaret. La ley que el niño iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Es decir, hace ver esa humanidad de Jesús que no es arropada por su divinidad. Jesús creció como todo niño. No como aparece en algunos evangelios apócrifos. O en algunas películas que hemos visto que el niño va creciendo como si fuera con superpoderes. Haciendo milagros no, en la sencillez, en la humildad, en una familia normal va creciendo y educándose el niño Jesús. Y llama mucho la atención la obediencia de José y María a la ley. Una familia que tenía temor de Dios. Que el centro de esa familia era Jesús. Que también nosotros, en nuestra familia, el centro sea Jesús. Ellos fueron a presentar al niño al templo porque el centro era Dios en esa familia. Que bonito que ojalá nosotros también podamos, como ellos, obedecer a la ley y poner a Dios como centro de nuestras vidas. Y viendo también el profeta Simeón que simplemente esperaba ese acontecimiento que va a marcar toda la historia de la humanidad. Y es de tenerlo en las manos, de levantarlo, de presentarlo como lo tiene Simeón ahora mismo en las manos. Y está saludando a la sagrada familia. Y ese es el niño Dios, venido en la humildad, en la sencillez, incluso dentro de la precariedad. José que no entendía mucho, pero que el ángel le ha revelado y le dijo, José no tema que lo que hay en la Virgen María viene del Espíritu Santo. Por eso ya José puede comprender, puede también aceptar y puede también estar ayudando a María y al niño. Y cuando Simeón logra tener ese niño en las manos, pues ve también todas las promesas cumplidas, todas las promesas realizadas en él. Él es el esperado, aunque había recibido muchos niños en ese templo, me imagino, pero recibir al Mesías, el deseado por los profetas, el anunciado por tantos profetas también, que muchos ojos quisieron ver y no pudieron, que muchos oídos quisieron escuchar ese saludo de José y de la Virgen María y no lo escucharon. Entonces, son las promesas cumplidas, hermanos y hermanas. Todo lo que nos narra el Antiguo Testamento se palpa, se cumple en el Nuevo Testamento. Por eso, ambos testamentos, la Sagrada Escritura, son importantes y no podemos descuidar ni menospreciar a ninguno de los dos, porque ambos se complementan, se unen, para dar una historia de la salvación mucho más completa, mucho más terminada. Así es, y también llama mucho la atención la actitud de Ana, la profetisa también. Ella dice el Evangelio que ella le hablaba a todos, hablaba a todos del niño, de lo que esperaban, la llegada del Mesías, la liberación de Jerusalén, que también, ojalá nosotros también podamos comunicar lo que hemos recibido este 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús, que podamos hacer a otros partícipes de esa experiencia y saber que Jesús nace en una familia como tú y como yo. Quizás Él pudo venir de otra manera, pero quiso encarnarse, tomar la condición humana, hacerse igual a nosotros, menos en el pecado, porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que camina con su pueblo, que no es indiferente ante nuestras situaciones, sino que se ha hecho un niño, para que también podamos contemplar la ternura de Dios, de ese Dios que es infinito en su amor y su misericordia, que nosotros podamos hacer a otros partícipes de esta experiencia. Así como Ana experimentó y contempló al Mesías, que se había cumplido la profecía, y lo iba comunicando a todos los que aguardaban la liberación de Israel, que también nosotros podamos comunicar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en esta Navidad, que ha nacido en el pesebre de nuestro corazón. Bueno, pues nada, después de esa reflexión, vamos a una breve pausa, y de nuevo retornamos con todos ustedes, queridísimos amigos televidentes, radio oyentes. Gracias una vez más, queridos televidentes, radio oyentes, amigos y amigas en el Señor, estamos en este día de Navidad, ya viviendo la gracia de tener al niño Jesús con nosotros, y estamos también reflexionando sobre la familia, qué importante la familia, el valor de la familia, en este día en que celebramos la Sagrada Familia de Nazaret. Lo bueno es que todos hemos nacido de una familia, todos formamos parte de una familia, y la familia es muy importante para todos nosotros, y la iglesia ha puesto en este domingo, esta fiesta litúrgica de la Sagrada Familia de Nazaret. Padre. Así es, y también es muy importante resaltar que el año prácticamente concluye con esta fiesta de la Sagrada Familia, familia, y es que el primero que es familia es Dios, la Trinidad, que es comunidad de vida y amor, y nosotros que somos imagen y semejanza de Dios, también estamos invitados por el amor a formar una familia, por eso el origen de la familia es divino, y por eso el hombre no puede atentar con este proyecto, y vemos que hoy día hay muchas ideologías que quieren atentar con este proyecto, que no es propio de origen humano, sino divino. Dios que ha querido que el hombre no esté solo, sino que mire en los demás el reflejo de su rostro, que los demás son imagen y semejanza de Dios. Claro que sí, Padre, y qué bueno cuando el ser humano puede valorar y apreciar su familia. Tantas familias hoy que necesitan todavía reforzar, comprenderse, amarse, cuidarse. La familia es una bendición, es un don de Dios. La familia es tu comunidad, vamos a decir así, que está ahí velando. Cuida a tu familia, no te apartes de ella, no te descuides de ella, siempre esté ahí. A veces no es fácil porque cada miembro de la familia tiene su forma, tiene su carácter incluso, pero a pesar de todo eso, sigue apoyando, sigue colaborando, sigue poniendo tu granito de arena para que la familia pueda estar más unida e integrada. Qué bueno cuando hay progreso en la familia, qué bueno cuando la familia hay una espiritualidad, hay una fe firme, convincente. Qué bueno cuando en la familia también hay unidad, cuando se buscan unos a otros. Hemos celebrado recientemente este 24, Nochebuena, y qué bonito fue ver tantas familias que cenó junto, a pesar de la situación que estamos viviendo, pero sacó ese tiempo para compartir el pan, el pan corporal y también el pan espiritual. Esas familias que fueron a la celebración de la Santa Eucaristía, todas juntas, participaron de la Eucaristía y después fueron a su banquete el 24, el 25 también se reunieron y compartieron. Son admirables, es loable, es realmente bonito cuando tú ves esas familias que logran mantener la unidad, a pesar de que muchas veces hay pensamientos diferentes, el del joven, el del padre, la madre, pero logran mantener esa unidad. Y qué bueno padre que las familias se hayan reunido ese día, porque a veces con tanto trabajo, tantas ocupaciones, pues no sacamos ese espacio para reunirnos todos, que debe también sacarse ese tiempo para reunirse, comer juntos, compartir, ver una película, que no todo sea trabajo, porque nos hemos también ensimismado también con la tecnología, a veces cada uno en su mundo, encerrado, y el individualismo destruyendo las familias. Porque qué bien que el niño Jesús viene a unir esos corazones divididos, esos corazones separados, que muchas veces viven en una misma casa, pero no hay esa unidad. Es decir, no hay esa armonía, que piensen, aunque piensen diferente, pero estamos llamados a la unión en la diversidad. Claro que sí, y qué bueno también, cuando dentro de la familia, lo que decía el padre, ese momento de recreación, se van de viaje, comparten. Ahora son muchas las familias que se han ido. Claro, y cuando vienen, pueden ser que vengan cansadas físicamente, pero vienen con un entusiasmo nuevamente a comenzar. Esas familias que sacan tiempo para ir a comerse un helado, esas familias que se van a la playa juntas, esas familias que juegan, esas familias que ven una película juntos, como dice el padre, pues son familias que son dinámicas. Lo contrario es trabajo, 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 trabajo. Y hay personas que simplemente trabajan. Pero mira que se puede disfrutar y no es tan costoso. Mira que se puede ir a la playa, que todavía no es tan privatizada toda. Hay algunas playas que son libres todavía. Por eso, sacar ese tiempo para compartir de recreación con la familia, con los niños. También hay que sacar también, padre, a los ancianos, las personas mayores. Sí, porque a veces son muy olvidados los ancianos en los hogares. Y recordemos lo que dice la Sagrada Escritura, no olvides a tus padres y a tus madres, aunque ya estén ancianos. Es decir, no olvidarnos de ellos, o sea, no enviarlo a un asilo y como olvidar esa responsabilidad que tenemos con ellos. Ellos que se entregaron toda su vida por nosotros, que se fueron desgastando. Así mismo como vemos que el sirio va desgastándose, dando luz. Esos hombres y mujeres que hoy son ancianos también han hecho eso por nosotros. Se han desgastando, ofreciendo su luz para nosotros. Es lamentable, padre, ver cómo recientemente se ha probado la eutanasia en Europa y se ha probado también en Argentina el aborto. Lamentablemente, porque muchas veces esta cultura moderna, que el Papa Francisco llama la cultura del descarte, oye, ven en las personas mayores, en el anciano, ya ven, qué sé yo, un gasto. Y realmente no es así para el pueblo de Israel, el pueblo judío. El anciano es venerable, respetable, es una experiencia, son grandes sabios. Esas personas mayores, esos abuelos, sirven para enseñar a los nietos, a los hijos, tienen una sabiduría. Mira lo admirable. Y qué bueno cuando podemos aprender de ellos. Y estas culturas modernas creen como que las personas mayores ya cumplieron su función y ya son un gasto en la familia. No, hombre, tómalo en cuenta. Ve a visitarlos, si están en los pueblos. Ve a visitarlos, dale una llamadita, comparte con ellos. Llévale un detalle de amor, de cariño, de fraternidad. Entonces, todo eso se puede. La familia hay que cuidarla. La familia hay que valorarla. Estoy reiterando, porque ya lo he dicho, pero para que quede bien en nuestra mente. Es lamentable muchas veces que tú vienes a valorar después que ya no está. Qué sé yo. Sufrió un accidente una persona y ya no está. Y ahora que tú vienes a valorarlo y a quererlo y a ponerle muchas flores y muchas cosas. Oye, pero, ¿quiérenlo en vida? Aprécialo, valóralo, búscalo, llámalo a ese pariente tuyo, a ese amigo tuyo, a ese hermano tuyo, a ese familiar. Entonces, qué bueno cuando nosotros podemos hacer eso antes de y no después de cuando ya no estamos. Así es. Es muy triste ver a veces esos ancianos abandonados. Uno se pregunta, ¿y será que no tienen hijos? Cuando uno se acerca a ellos y sus hijos, bueno, ellos casi menten y vienen por aquí. Es muy triste eso. Y recordemos que Jesús no se olvidó de sus padres. Lo que nosotros celebramos en aquella solemnidad de la Asunción de María, recordamos que Jesucristo estuvo presente a su madre y no la abandonó. Se la llevó con ella. así mismo también nosotros no podemos olvidar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos, tenerlos siempre presentes porque ellos son el tronco de la familia. Pues entonces a vivir como la Sagrada Familia de Nazaret. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!